Buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, soy Asalón San Clemente Seguimos en este proceso de despertar de conciencia Estamos analizando el Tao, que es una gran filosofía, gran estilo de vida Prácticamente no es ninguna creencia religiosa Y de gran sabiduría, que nos deja mensajes muy interesantes Vamos por el punto número 3 del Tao Y el Tao, vamos a ver qué nos dice en el punto número 3 Dice el Tao que quien desea encarnar o participar del Tao Han de aceptar todo O sea, no está hablando de la aceptación, aceptar todo como es Y no tener ninguna resistencia hacia alguna idea o cosa Sea viva o muerta, con forma o sin forma O sea, la aceptación A mí me parece que este punto es supremamente importante e interesante Es la verdadera esencia del Tao Nosotros no tenemos que discutirnos con nadie Nosotros no tenemos que pelearnos con nadie, ni con nosotros mismos Porque muchas personas tienen problemas en sus hogares en el momento O tienes problemas en su trabajo O tienes problemas a nivel de salud Y no aceptan, es que yo no acepto lo que me está pasando Es que yo no puedo aceptar lo que me están diciendo Mira, cuando tú empiezas a aceptar Prácticamente empiezas a hacer el proceso correcto Porque se da la disolución del problema que tienes en el momento Cuando tú no aceptas y retienes Es prácticamente el momento oportuno para no trascender Cuando uno por ejemplo tiene, y eso se da muy claro Tiene un problema de salud Ha tenido un accidente y ha perdido sus piernas Muchas personas dicen Yo no acepto haberme quedado inválido O haberme quedado sin este brazo Y se quedan allí prácticamente como estancados Como cuando viene una corriente de río Y nosotros mismos le ponemos el obstáculo El estancamiento No dejamos que continúe el curso de la vida Y se deprimen, se aíslan Se les baja su autoestima Una cantidad de fenómenos curiosos Pues el Tao nos invita a esto Dale aceptación a lo que tienes tú en el momento presente Es la única forma que tienes de trascender Que hay una pérdida de un ser querido Dale aceptación Al fin y al cabo el ser querido Está en un proceso de cambio Y lo que pasa es que estamos con una inconsciencia Y pensamos que hemos perdido una persona Pero simplemente está en un mejor estado Pero de todas formas la aceptación que nos invita a tener el Tao Es en todo Cosa muerta, cosa viva Y cosa con forma, cosa sin forma ¿Por qué? Porque la aceptación nos da la posibilidad De trascendencia Nos da la posibilidad de crecimiento Nos da la posibilidad De que la misma vida nos dé una solución O sea, que la creación nos dé una solución Pero cuando aceptamos Por ejemplo, la persona que tiene Algún problema de parálisis O de movimiento O perdió un brazo Pues si le da aceptación Lógicamente se va a reincorporar Y va a decir Yo le doy aceptación a la pérdida de un brazo O de una pierna O de este accidente De un ojo La vida la continuó Y la retomo Y prácticamente La creación te da la posibilidad De desarrollar Con toda la habilidad Otra área del cerebro O otra área de tu cuerpo Que nunca habías usado Perdiste la mano derecha Aprendes a usar la izquierda Pero primero hay que dar aceptación A lo que sucede Darle aceptación A todos los momentos De dificultad Y de problema Nos da la solución Hagan el ejercicio La aceptación Es disolución La aceptación No es renuncia Simplemente una disolución Es sabiduría Sabiduría Extrema Y Nosotros tenemos que buscar Es no la separación Porque cuando nosotros no aceptamos Nos separamos Nos aislamos No separar nada En el Tao no se separa nada Ni hombre Ni mujer Ni vida Ni muerte No se separa Todo se acepta Todo lo que venga Se acepta ¿Por qué? Porque la separación Y la división Es lo contrario Miren los problemas Que tenemos Entre nosotros mismos A nivel político ¿Cómo nos separamos? Eso es ridículo Cuando yo acepto Una posición diferente A la mía Que son verdades relativas Ustedes saben Que no hay verdades absolutas Sino verdades relativas Cuando yo acepto Bien tu opinión Tu concepto Tu partido Tu movimiento Yo acepto Al otro ser humano Que está con una posición diferente Yo realmente Yo no voy a separarme De esa persona Voy a continuar Con esa persona Y aprendo a vivir En una diferencia Esto es muy importante Porque nosotros Estamos llegando A unos extremos Donde no acepto Su pensamiento político Económico O la forma de ser Y ya es un enemigo Ya lo declaro Como enemigo A nivel religioso Por eso es que tenemos Tenemos esos extremos De fanatismo Que no aceptamos Hay familias Que no aceptan El concepto De un primo No aceptan El concepto De un tío Y ya dejan De hablarle Y ya dejan De Se separan Ya dejan De comunicarse Con esa persona Y lo odian De por vida Por sus ideas O por sus filosofías O por sus comportamientos Pues el Tao Que es La gran sabiduría Y la esencia De la sabiduría Nos invita a aceptar Cuando tú aprendes A aceptar Y a no juzgar Cuando tú aprendes A aceptar Cualquier posición Movimiento Pensamiento Empezamos a trascender Empezamos a compartir Que bueno vivir En la diferencia Acuérdese Que en los matrimonios Sucede este fenómeno Cuando uno acepta Vivir con otro compañero En una diferencia Que él es religioso Y ella no es religiosa Que él le gusta tomar Que no le gusta tomar Realmente el amor Es aceptación También Yo no tengo Por qué juzgar Y yo no tengo Por qué acosar Y pretender cambiarlo Como de lugar Hacia mi forma de ser Y hacia mi forma de pensar Es un error Porque realmente Cuando no damos A aceptación Hay separación Y la separación Es la dualidad Y la separación Es ego Y el ego Es el que nos diferencia Y nos clasifica Y por eso Nos estamos matando Pero realmente Cuando yo le doy A aceptación Tengo Realmente sabiduría De la máxima Cuando yo le doy A aceptación A un compañero O un amigo En su forma De comportarse Y no me No hace Como una influencia No me No me daña Su forma de pensar Y de ser Y yo lo acepto Como está Estoy hablando Realmente de amor Por eso el Tao Dice que es Una base Es una esencia Pues La idea De aceptación Es lo más importante Dentro del Tao Y es la esencia Del Tao La aceptación No es renuncia La aceptación Es buscar Una alternativa Aceptar Significa Trascendencia Aceptar No es Dejarse No es abandonarse Y lo contrario Lógicamente La aceptación Es la visión Lógicamente Nosotros buscamos En la aceptación También Acabar con La separación Y los antagonismos Los protagonismos Y buscamos Simplemente La armonía La armonía De todas las cosas Uy esto Me parece que es Supremamente interesante E importante La aceptación Yo acepto Y esto es muy tremendo Los matrimonios Mi esposa O mi esposa Como está Y prácticamente Cuando yo la acepto Logro la unión Cuando yo la acepto Sin juzgarla Logro la La trascendencia Y juntos Miramos De otra forma La vida Pero no pelearnos No aislarnos No separarnos No divorciarnos Por pensamientos Por ideologías Por formas Por tratos En todo sentido En tratos afectivos Se dialoga Se comparte Se acepta Y se trasciende La única forma que hay Si nosotros Entendiéramos esto El mundo no tendría La violencia que tiene Yo puedo aceptar El pensamiento De un grupo De un partido De un comportamiento Lo acepto Lo acepto O sea Yo no me lesiono Dejo que ellos Evolucionen a su ritmo Trasciendan a su ritmo Yo no soy nadie Para poder Colocar a otro En mi posición Yo no soy nadie Yo simplemente Vivo mi vida Tengo mi verdad Tengo mi concepto Acepto otros conceptos Otras verdades Todos son verdades Relativas Y luego Yo sé que se da El despertar Y trascendemos Pero no presionar No atacar No seleccionar En el mundo religioso Se da mucho esto En los mundos religiosos Es muy triste ver Que hay 40 50 mil religiones Y entre ellas No se hablan Y entre ellas Se matan Un católico Mata a un musulmán Un musulmán Mata a un católico Un protestante Bueno Toda esa cantidad De cosas absurdas Que son típicas Del ego Por no darle Aceptación Por eso yo Creo que es muy interesante En ciertos países Del mundo Incluyendo Por ejemplo En Israel Conocí Unas iglesias Multivariadas Digámoslo así Musulmanes Protestantes Testigos Todos Podían ir A esa iglesia Porque tenían Una entrada Un auditorio Un sitio Y cualquiera Podía profesar Su religión Y entre todos Se saludaban Entre todos Se aceptaban Sin ningún problema Pero hay otros sitios Por ejemplo En los estados Los países Musulmanes Extremistas Que están Masacrándose Y matándose Si ven Un cristiano Lo masacran O por ejemplo En Irlanda En el norte Los que se separaron Aquí de las iglesias Católicas Que se separan De los protestantes Y se enfrentan Y se matan Por este fenómeno Por el famoso ego Que no nos permite Ver y entender La importancia De la aceptación Acepten todos Los pensamientos Culturas Comportamientos Movimientos Que se están dando Tendencias Que se están dando En la realidad Cada cual Evoluciona Su ritmo Y cada cual Encontrará Y si no le toca Repetir Cada cual Tiene sus cosas Por ejecutar Su vida Lleva La dirección De su vida De acuerdo A sus principios Sus valores Sus conceptos Y uno tiene Que respetar eso Porque el encontrará O no encontrará O repetirá Es cada cual Con su evolución Con su trascendencia Yo no soy Absolutamente Nadie Para enfrentarme Para odiar Para separar Para señalar Y para juzgar La aceptación Trasciende Todos estos aspectos No se peleen Entre familias Por grupos religiosos No se cojan Bronca Porque Ese está hablando Cosas que Según mi religión No son permitidas Decirlas Por favor Si queremos Vivir Como nos plantea El Tao En armonía Sobre todas las cosas Principio básico Y principio de sabiduría Le damos Aceptación A todo Y cada cual Evoluciona En su proceso Y cada cual Tengan en cuenta Es mi hermano Soy yo En otros procesos Diferentes Lo amo Como usted Lo quiero Como está No traten De cambiar A nadie Que prácticamente Cuando yo impongo Ya empiezo A lesionar A lastimar A separarme A juzgar A cometer el error Del ego El ego está feliz Separando a las personas Nos separan El planeta Los del norte Los del sur Los liberales Los conservadores Los protestantes Los musulmanes Un rollo Absurdo Que nos hemos inventado Porque no entendemos Este principio De sabiduría De aceptación Acienden sus enfermedades Sus dificultades Cuando uno acepta Trasciende Un problema De salud Un problema De salud Emocional Psicológico Cuando uno Va donde un profesional Y acepta Que tiene errores Trasciende El error Lo puedes Mostrar Para analizar Y trascender Frente a un profesional Pero cuando yo digo Yo no tengo nada Yo no tengo nada No acepto Y estoy con dificultad Pues estoy entrampado Estoy estancado Y no vas a lograr Ninguna trascendencia La importancia De la aceptación Principio básico Muy importante Esencial En el Tao Sabiduría del Tao Milenaria Seis mil años Hasta luego Mis queridos amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video